hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear descripciones para tu grupo de whatsapp con inteligencia artificial mira mi pantalla por favor en este caso estoy usando whatsapp web pero para el caso de celular móvil también es lo mismo sencillamente por ejemplo acá entramos al navegador aquí buscamos así cami ahí y ingresamos ahí acá está la página se llama aquí ingresamos hey cami debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta página para que ingreses también lo puedes hacer desde tu computadora mira colocamos acá a mí y también podemos ingresar una empresa así que una vez que configuremos ya podemos verla en el whatsapp web y también en el celular así que no hay problema en este caso aquí por ejemplo donde dice cami hay cami en la página presionamos whatsapp acá el icono de whatsapp ok y si nos abre esta inteligencia artificial que nos va a ayudar a crear nuestra descripción para nuestro grupo presionamos continuar al chat y ya está acá abajo hay un texto por defecto lo puedes borrar simplemente ponerle hola lo puedes hablar en español o en inglés y en otro idioma no hay problema hola y una vez acá se marcan los checks celestitos te he visto no responde puedes ver pero mira si vamos acá al whatsapp web también lo podemos ver voy a usar whatsapp web ya que acá tengo el teclado y no es fácil escribirle vale en celular también se puede en celular solo que hay que tener paciencia no quiero alargar mucho este vídeo entonces acá abajito le vamos a poner así créame una descripción para mi grupo de whatsapp y acá diles de que de cocina por ejemplo de cocina si tú eres de matemática esta tecnología de programación de viajes ponle de viajes o la categoría que es en caso de poner de cocina presionó enter una vez que pone el check celestito es que nos ha leído y nos va a responder esperar ahí mira acá me dice hola claro puedo ayudarte a crear una descripción para tu grupo de whatsapp de cocina podría decirme de qué tipo de cocina se trata el grupo y cuáles son los objetivos del grupo con esta información podría ayudarte a crear una descripción adecuada estoy lista para ayudarte en todo lo que necesitas entonces acá dice podríamos decirme de qué tipo de cocina vamos con la cocina peruana por ejemplo cocina pero presionamos enter y acá en noche cuando se ponen los cheques celestito es que ya no se ha visto y nos va a responder mira no dice hola jce muchas gracias por poner más detalles sobre el grupo de whatsapp para una descripción adecuada puedes usarlo como bienvenido al grupo de cocina peruana en whatsapp aquí podrás compartir tus recetas favoritas aprender nuevas técnicas y descubrir sabores auténticos del perú unirte a nuestra comunidad culinaria y experimentar la deliciosa cultura gastronómica peruana y como puedes ver simplemente vamos a seleccionar este testito y lo copiamos y vamos a nuestro grupo no vamos al grupo de whatsapp el cual encuentras arriba en la cabeza de este canal youtube y en la descripción de este vídeo acá presionamos el nombre del grupo y acá el lapicito no sería acá bajito perdón cada regla del grupo bueno es un ejemplo voy a borrar este solo para ahorita probar y presionó control v y ahí está tenemos ya nuestro nuestra descripción de nuestro grupo whatsapp creada con inteligencia artificial también puedo presionar botón derecho pegado yo lo voy a regresar porque se ha decidido mostrar la regla en la descripción por el momento pero tú vas a ponerle ahí la descripción que te brinde la inteligencia artificial vale se llama kami el celular es los mismos pasos solo cuando usted hace ahí por ejemplo acá malito cuando usted hace ahí como inteligencia artificial pues seleccionó el texto bien acá podemos seleccionar presionando sin soltar y luego acá arribita a los tres puntitos ahí elegimos copiar y nos vamos a nuestro grupo de whatsapp por ejemplo dentro de nueve colita digital y presionamos arriba el título y acá presionamos sobre la descripción y sencillamente borramos lo que hay ahí y presionamos sin soltar a la pantalla y ahí aparece pegar pegamos sencillamente hay que borrar todo lo que no necesitamos aquí por ejemplo lo seleccionamos cerramos ahí todo lo que no va a ir y dejamos solo la descripción vale acá también hay que seleccionar desde aquí parte de arriba que no queremos que vaya y ahí está quedaría nuestro nuestra descripción del grupo ok reunido al grupo de cocina con la matata entonces recuerda describirle de qué categoría de qué tipo este grupo si es de cocina si es de contabilidad de música de tecnología etcétera la idea te va a ofrecer la mejor descripción vamos atrás vamos a cancelar gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau